Chambesistas, tengo las manos sudadas, ustedes me ponen nervioso Por Dios que no quisiera contar mi situación, tal vez si yo la cuento me siento peor Porque toditos se burlan de mi, pero como se apretó mi situación Mi novia tengo yo, porque me sopo, porque de su bolso le robé diez mil Acepto que a veces me meto en lío, por cogerle punta a la mujer de mi vecino Me robé dos gallinas por la iglesia de San Roque, le saco la plata a mi abuelo de los pantalones Reconozco, tengo mis mañitas, me tomo el billete de la ofrenda allá en la misa Me vuelo a los patios pa' robarme una ollita, me cogí unos guayos en la tienda de la esquina ¿Qué tal que yo le robe a la vecina mía? ¿Qué tal que allí me pilla dentro la policía? Como la vez pasada que me salvó mi tía, por aquellos pasteles que me comí ese día Ayer salí vendiendo una moto que no es mía, y es que me dieron duro por unos parabrisas Por eso ya no salgo de noche ni de día, ya no quiero seguir complicándome la vida Y por mucho que vea la vaina dura, no importa cambiaré y seré una mejor persona Para no vivir enredado, que no me vivan correteando ¿Qué tal que yo le robe a la vecina mía? ¿Qué tal que allí me pilla dentro la policía? Como la vez pasada que me salvó mi tía, por aquellos pasteles que me comí ese día ¡Ah! ¡Qué babo arroz! ¡Está bien te sientaba! Y esto le gusta a Kike Hernández y John Sánchez, el del enganche Y esto se lo dedico para... para... ¡Ella sabe quién es! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Oye, Ricardo Tano! Que mi padre me miren con orgullo, y que en casa ajena yo no tenga que esconderme Porque si me pilla yo sé que me dan bien duro, y lo reconozco, lo he embarrado muchas veces Por eso un mensaje quiero dejarles, a todo aquel que sus malas mañas tienen Y que luche por ser alguien grande en esta vida Es un consejo para todos mis llamas y asistas ¿Qué tal que yo le robe a la vecina mía? ¿Qué tal que allí me pilla dentro la policía? Como la vez pasada que me salvó mi tía, por aquellos pasteles que me comí ese día Ayer salí vendiendo una moto que no es mía, y es que me dieron duro por unos parabrisas Por eso ya no salgo de noche ni de día, ya no quiero seguir complicándome la vida Y ya tú sabes quién es, el que sabe cómo es Lucho Chami